Hola, ¿qué tal? Hola, hija de Alba, no voy a decir tu nombre, pero ya sabes quién eres. Un pajarito me ha contado que quieres un perrito. Mira el de atrás. ¡Spaw! No me digas que no es un amor de perro. ¿A qué es ideal? ¡Spaw! ¿Qué pasa? ¡Unito! Y encima obediente. Esto es raro, ¿eh? Ya os lo digo. ¡Hola, Spaw! ¡Mira, Spaw! ¡Spaw, mira! Ya os he dicho que era raro en el que obedeciera. Ya pasa de mí, ya no viene. Spaw, ¿quieres venir aquí, cariño? Mira, mira, que tengo una galleta, veréis. Esto no falla. ¡Espero galleta! ¡Mira! ¿Notará que está la caja cerrada y no le voy a dar galleta? ¡Galleta! Oye, pero qué estabilados son, ¿verdad? A veces yo trato a los perros como si fueran tontos, en plan con la caja cerrada de galletas. Y hasta que no la abra, no se acercan. Es alucinante. Bueno, pues, hija de Alba, si estás buscando un perrito, en Lleida tienes los cotones de Tulear de Monse Monrabá, que tiene el afijo Diabolic Clown, que son un amor de perritos. Si se acerca y sube, os lo enseñaré. Bueno, dejaré las galletas aquí, el perro ha pasado lindicamente, porque no le doy galleta. Me parece fatal, eh, me has dejado fatal. Esto no es normal. Bueno, el otro día os comenté, no sé si es el otro día o dentro de unos días para vosotros, pero bueno, que Lancôme me había hecho la megafaena de discontinuar Hidracen. Hidracen Neurocal, que es, o era, no sé, una crema que se me había, bueno, estaba en las últimas de Filipinas, compré inmediatamente la última que quedaba, que me la habían guardado en la perfumería. Y estaba yo ya al borde de la desesperación, porque me habían quitado mi supercrema. Total, que... Perdón, pero es que está de rico este té. A lo que iba. Total, que, bueno, ante la desesperación de decir que alegría me han desaparecido, me la han quitado de mi vida, esto es terrible, os dije que la iba a sustituir por otra, porque claro, evidentemente, voy a tener que beber más, porque el aire acondicionado me está dejando la garganta. Perdón, a ver si se me pasa, por Dios. Bueno, os dije que iba a buscar un sustituto, de hecho ya lo he encontrado, y no podía ser en otro sitio que no son él, claro. Bueno, una textura parecida a aquel gel crema tan maravilloso, la nueva todavía no la he estrenado, este gel crema, que es de Lancome, es que suena una maravilla. ¿Veis qué textura tiene? Es un poco geloso y cremoso. A mí me parece magnífico, o sea, tiene una textura que se aplica fenomenal en la piel, es que es una maravilla. Pero bueno, ante la situación de no poder usarlo más, porque me lo van a quitar del mercado, de hecho ya lo han quitado, y la sustituta de Lancome, no se parece, es cremoso, pero a mí que no me digan que eso es un gel crema, ¿por qué no lo es? Pues he encontrado una textura gel crema de la línea Hydra Beauty de Chanel. Como podéis ver, hidratación, protección, eclado, ahora no me sale la palabra en español, pero también lo tenéis en inglés de barco. Eso. No me va a salir la palabra, ahora, bueno, pues en fin, no me sale la palabra en español, ¿qué se le va a hacer? Tiene su espatulita, como podéis ver, esta no la he estrenado, ¿vale? He encontrado mi superfórmula sustituta, la he probado en muestrita pequeña, está tan limpia que se ve hasta la ciudad enfrente, ¡qué barbaridad! vamos a ver, pues no sé ni cómo se abre, se gira, vale, bueno, está ultra mega cerradísima, no se huele nada, con lo cual espero que tampoco tenga mucho perfume, no creo que lo tenga, probé la muestra, la muestra, ¡guau! Esa es una maravilla de muestra y lo que me gusta de que tenga espatulita, porque no todas las cremas tienen espatulita, es que no manchas la crema, porque yo cuando la vi así con bote, también como la de Lancome, en la Lancome también iba en tarro, en una cajita, vaya, pero tienes que meter el dedo, y eso a mí me parece bastante, no sé, yo creo que los que hemos estudiado microbiología y sabemos las bacterias que pululan por ahí, para utilizar cremas, nos gusta que vengan con una espatula, cuando tiene cierta categoría la crema, y esta la tiene, deben tenerse una espatulita, porque recoges la muestra, o la cantidad en este caso, estaba pensando en microbiología, recoges la cantidad, ¿no? te la aplicas en la mano, limpias la espátula, y ya te puedes aplicar la crema, sin tener que introducir los dedos cada vez en la crema, que es, pues una cochinada, me está haciendo mi marido así, gestos de que se va, ¡chao! En resumen, que he encontrado la sustituta ideal, el gel crema, la textura es muy parecida, la otra es más bien tirando a rosita, esta es más bien tirando a azul, un azul, bueno, todo lo azul que es un gel, vaya, ese azul suavito, entre transparente y azulado, vaya, ideal, calmante, regenerante, hidratante, todo lo que acaba en ante, o sea, maravillosa, así que bueno, pues espero que os guste, si sois de los que, de los que utilizáis cremas, en, de este estilo, gel crema, porque a mí, los geles, me resultan, un poquito secos, y la crema, me resulta un poquito demasiado, untuosa, demasiado pringosona, la textura gel crema, es que, 50-50, yo pienso que en el punto medio, está la virtud, es un gran gel crema, de la línea Hydra Beauty, tampoco es de la línea Sublimash, ni de la Lift, es, un hidratante, perfecto, para pieles como la mía, sensibles, delicadas, que tienen tendencia a la irritación, no sé qué más deciros, pues fundamentalmente, que la probéis, y ya me contaréis, si os ha gustado, o no, Hydra Beauty, gel crema, de Chanel, hasta otro día, muchas gracias por vuestra atención, chao.